¿Y qué está haciendo acá? ¿Qué tiene que ir a la cocina? ¿Qué tiene? Déjame inventar un cristal con me mandan las ganas me mandan las ganas me mandan robar robar tu corazón me mandan las ganas que es muy tío y a ver que te olvides de amores pasados y sientas contigo que nunca has amado déjame quererte como nunca nadie te ha pedido déjame inventar Déjame intentar, déjame intentar, olvídame ilusiones y fantasías, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber, porque tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre, que cabe poder hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño. Voy a hacer que te olvides de amores pasados, y sientas conmigo que nunca has amado, déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar, déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar.